No ha podido ser y el PSG ha perdido la final con un gol de Koeman, que no Koeman, en la final en el PSG entre Bayern de Múnich, título para la Champions y Neymar que se fue al PSG para ganar el Champions, entre otras cosas, pues no ha llegado a su primera final, pero su reacción ha sido al final del partido con un llanto desconsolado. Y también, pues a recoger la medalla de subcampeón, ha tocado con rabia y pena la orejona, el título de la Champions, así que esta es la reacción de Neymar, muy triste, veremos a ver si sigue o no. Pero, aun así, el PSG ha llegado más lejos que nunca, desde que está el jeque y la reacción de un llanto desconsolado de Neymar, incluso toca la orejona como con rabia y le gustaría que su camiseta fuese completamente roja. ửa en el PSG ha llegado así, tipo francesa después.